Y días atrás, el proyecto de ley de alquileres ya tuvo media sanción en diputados. Este proyecto propone modificaciones que determinarán nuevas condiciones de acuerdos entre los propietarios y los inquilinos. Diputados se aprobaron en los mismos términos. El problema más relevante o la cuestión más relevante, importante para el inquilino, en principio, yo en definitiva me parece que tal vez no es tan relevante eso, es que el contrato en vez de ser de dos años para la vivienda va a ser de tres años. El contrato de dos años venía funcionando muy bien, pero bueno, el legislador entendió que requerían eso, esto puede crear un poquito más de incertidumbre en parte de los locadores, porque en un país como el nuestro, con un alto índice de inflación mensual, con una estabilidad tan grande de la moneda, a pesar del mecanismo de ajuste, pero que se va a aplicar recién anualmente, puede a veces hacer pensar un poco al locador de cómo va a ofrecer o no el inmueble en el alquiler y si le va a convenir. Esto va a incrementar un poco los honorarios, porque ya estamos hablando de un contrato de 36 meses, no de 24, y también el sellado fiscal. Así que no sé hasta qué punto va a ser tan edificante y beneficioso para los locatarios. Los contratos se venían reformulando bien entre las partes sin ningún problema. Por ejemplo, fíjense ustedes que mediante... En el último año hemos tenido una inflación de arriba del 50% y las locaciones que se han renovado no han llegado arriba del 27% o al sumo 30%. Quiere decir que siempre prevaleció el buen criterio de los locadores de no perjudicarse ellos, pero también beneficiar al inquilino y mantener el buen inquilino.